Y lo consultamos y estaba fascinado Jesús y lo grabó de la tarde de México y cuando nos llegaron los tracks dijimos que es perfecto. Quedó una canción increíble, nos encanta el que quedó y aparte nos encanta, los invitados en nuestros discos son como amigos que vienen a nuestra casa. Entonces nos gusta que sea gente que sentimos amor y con Jesús pasa eso y más estos días que nos invitaron al auditorio que fueron súper generosos con nosotros, también estuvimos en Buenos Aires cuando hay esa calidez en la música se nota también. Entonces no solo la canción quedó hermosa sino que estamos felices de tenerlo en nuestro disco. Sí, y bueno y un poco lo que comentaba de Sony Music y del cambio eso también colabora muchísimo porque Jesús también es Sony Music. Nosotros antes estábamos en una compañía independiente y a veces era un poco más difícil tramitar algo de esto porque por más que nosotros fuéramos amigos de los artistas a veces bueno ya hay cuestiones que van por fuera de nosotros que tienen que ver con contratos y con cuestiones que bueno no podemos controlar. Estar en Sony no voy a comparar con la compañía anterior porque no me parece, nosotros estamos muy contentos todo el mundo ha trabajado muy bien con nosotros y la compañía anterior también lo ha dado todo pero sin embargo que esto nos abre nuevas puertas estamos de vuelta aquí, es una compañía más grande. También es justo mencionar que también habían sido sugerencias de Sony que de alguna manera hagamos cierto tipo de mancuerna con Ray más allá de duetos o lo que sea veían como un paralelo entre los grupos como para poder trabajar y como que eso también colaboró para que pueda fluir esta participación de Jesús en el disco y bueno y el para y lo último era Ah, un disco en vivo bueno eso era como también algo no estamos muy seguros de eso porque eso era algo que le gustaba hacer a la compañía anterior y nosotros medio que no es que hacíamos un disco en vivo sino que tocábamos y ellos lo grababan que es bastante diferente ¿no? a como planearlo porque esos discos en vivo nosotros no los planeamos nunca los sentimos ni siquiera los promocionamos como discos, discos sino que era más bien un desprendimiento era como una suerte de lado B o de outtakes o de rarezas del disco real así que por el momento no hay planes de hacer eso y vamos a seguir con para escucharlo en vivo van a tener que venir al Metropolitana en el 12 o si no a Monterrey o a la Jara de este lado te imagino hola Mariana se para el grupo de imagen dos preguntas la primera es son muy fieles ustedes a su género musical pero no puedo arriesgarse en algún tema en hacer un dueto con alguna pista o sea el rupero o banda o algo así y otra ¿qué tan exigente es mi alma en el momento de trabajar con otra pista? ¿qué tan exigente es tan fácil o difícil es trabajar con mi alma? gracias somos fieles a no sé si a un género musical somos fieles a la canción nos encantan las canciones y nos encantan las canciones del bailar y todos los ritmos y géneros musicales que flirte con eso con movimiento con sensación orgánica, física bailar, moverse porque en definitiva si bien tenemos galadas a nuestros ricos al final en los shows casi siempre predomina la fiesta y tratamos de cantar una canción atrás de otra para no cortar el rollo y que se genere una sensación parecida a la discoteca y que nosotros seamos parecidos a un DJ pero con con puesta y con demás entonces todos los géneros que hacen bailar siempre los hemos tratado de abordar y y hacer muestros o que nunca parezca otra cosa que siempre parezca Miranda hemos hecho canciones un poco salsa un poco rave de hecho tal vez no tanto acá pero en Argentina si que nos hemos mezclado con muchos artistas muy disimples de hecho ni bien sacamos el primer disco una de las primeras cosas que hicimos fue tocar y grabar con Pimpinela y después durante el transcurso de nuestra carrera hemos cantado con el Puma Rolí con Soledad que es un artista de folclore muy renombrada allá de hecho yo recuerdo nos hemos vuelto un grupo bastante amplio y popular un fin de semana yo me acuerdo que tocamos un viernes con el Chaqueño Palavecino que es un folclorista de pura cepa y al otro día estábamos en un festival con news eran como cosas distintas pero como que siempre de una u otra manera encajábamos y la verdad que desde que vinimos acá a México siempre dijimos deberíamos colaborar con Paquita la del Barrio pero nunca nos dio bola no sé nunca la mostramos así que claro nosotros queremos pero bueno será cuestión de que sigue estando el lugar que tiene ella y nunca podemos ir hay que reservar y eso bueno no importa pero como sea cuando la verdad que tal vez ahora si empezamos a venir un poco más seguido podamos contactarnos con artistas de otro género porque claro la verdad es que nunca los cruzamos y no qué sé yo no tuvimos chance de dialogar con ellos ni de que surja nada pero bueno si ustedes que los ven agarran y les dicen ponéle ¿qué tal? ¿te acordamos de la Miranda? la verdad es que vivimos una conferencia con la Miranda la verdad es que no como estamos diciendo si a nosotros nos vibra y estamos contentos podemos colaborar con un artista sea quien sea nosotros hacemos hacemos momentos porque nos gusta la música y porque y porque las personas nos caen bien entonces yo grabamos con Jesús Navarro pero también otra cosa cuando llegamos acá a México la primer cosa que yo hice en Guadalajara fue ir a cantar con Susi Cuatro y después también con Moderato y esas cosas se fueron dando y en Argentina participamos también con muchos artistas independientes que algunos tal vez en Chile también cantamos en el disco de Alex Vanter que es un artista sumamente talentoso si bien es del mismo género que nosotros es como que lo importante para nosotros es esto de la afinidad de conocerse de llevarse bien caerse bien y sí hacer algo juntos y no algo tan impuesto de cantar acá y eso pero yo creo que somos fáciles yo creo que sí somos fáciles yo soy fácil sí ya que es fáciles que no estoy cantando no vení y cantate a mí cantante me será cantante bueno oye en esa facilidad pues con esa facilidad alguna vez ya ha llenado una que es el templo que es el templo que es el templo en Argentina que ha estado de gente del tamaño de Chabu lo hacía de Pedro Paz alguna vez que crean también cómo se le hace sin ser rockero o rockero ni nadie de una parte cómo se tiene esa dualidad para que nos acerque el rockero nos acerque el que le gusta el pop pop en el sentido escrito quizás a turista o chicante de la palabra porque pop en los tiempos que hace por los muchos era Jimmy Hendry y se la pidió que ahora pop lo llaman a cualquier laboratorio cómo se logra esa dualidad y bueno se logra porque con insistencia y con la verdad que nosotros lo que hacemos lo hacemos de corazón y un poco de verdad como vos decís pop se le decía una cosa y después por un tiempo se le dejó de decir y era rock y pop daba la impresión de que eran grupos fabricados en oficinas y en escritorios y de casting y era más malo si, si, si pero por eso y estaba como visto por el rockero estaba como visto como que era música no tan de verdad y la verdad que nosotros jamás lo sentimos así y nosotros con orgullo nos embanderamos bajo el ala del pop porque empezamos a tocar hicimos el mismo circuito que hacen todos los grupos nosotros empezamos a tocar en festivales más rockeros en discotecas en lugares porque tampoco es que hay un circuito de pop under o al menos no lo había en el momento que nosotros tocábamos yo creo que yo creo que ahora hay un poquito más de eso Alex Amanter está no sé María Daniela nosotros sentíamos María Daniela en el sonido de laza cuando veníamos acá sentíamos cierta conexión con lo que ella hace que el pop no tiene por qué ser una una fábrica de no tiene solamente porque tampoco está mal que haya grupos así como las españolas a mí me encantan si alguien hace un casting y le pronuncio un compositor y hacer una canción y a mí me gusta adelante yo no tengo ese prejuicio de ah no 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 que tienen que ser chicos iguales a mí que se haga que me importa a mí me gusta que la música y la música me gusta para mí ya está bien pero bueno la verdad es que sí ese prejuicio nosotros lo sentimos un poco al principio pero le hicimos caso omiso muy por el contrario nos hizo más fuertes nos hizo más fuertes porque sentimos que tenía que tenía que tenía mucho más sentido que encima que encima de que íbamos a hacer la música que a nosotros nos gustaba un poco de combate siempre está bueno y siempre es lindo salir a tocar escenarios a mí por lo menos me gusta salir a tocar escenarios donde el público no está del todo convencido de voz y a mí me gusta eso porque me parece que es un poco la manera de cambiar cabezas de abrir mente cuando yo iba a ver a Virus a los abuelos de la nada había gente que estaba de acuerdo y había otra tanta que no de hecho yo me acuerdo una vez un concierto de abuelos de la nada en Buenos Aires de que a Miguel Abuelo le tiran algo acá de la cabeza y se quedó todo el concierto sangrando bueno yo era chiquito y aluciné con eso yo quería que ese fuera mi futuro tal vez no siempre no es ideas me van a tirar es decir el sueño de él sí pero por eso es que bailo tanto y me voy a botar con toda ayuda porque no sabía sí, sí me va a criticar una tirada pero sacranjabas y entonces es un poco eso a mí me parece que cuando pasan esas cosas hay gente que está viendo y que vos estás proponiendo algo diferente y que hay otra manera también de hacer las cosas y que si te gusta te tiene que dar vergüenza es decir no resulta que son masculinos que son rockers y duros yo también puedo ser recontra duros y pib y lo grito y pib cuál es la diferencia es decir no tiene que ver y guarda también nos gusta metálica y sí, sí escuchamos de todo tipo de música pero no entendemos que yo no entiendo nunca nos entró en la cabeza que eso pudiera dividir que alguna música fuera más de verdad u otra de mentira eso para nosotros nunca fue así y bueno manteniendo este mensaje constantemente y haciendo y haciendo canciones lo mejor que podemos es bueno lo hemos logrado y además una parte es para todos no tiene restricciones de pop rock y lo llegamos a tocar ahí por trabajar muchos años y ir tocando cada día en un lugar más grande más grande más grande hasta llegar ahí lo mismo que le pasa a cualquiera y eso no discrimina si igual mirá que bueno está hablando que hoy él dice obras porque el que es el templo del rock allá es obras que también tocamos el cual es más grande el luna parece un poquito más grande y también tocamos ahí bueno de hecho ahí tocamos con rey la última vez que ya enfocaron ahí y nos invitaron a cantar con ella en el luna en el templo del rock hola ¿cómo estás? adolfo rompete del sol de México sumado a esta pregunta y a la que se van a observar sobre los cambios de la música para el de los años hace 16 años la escena musical era básicamente el pop hoy hay géneros mucho más fuertes en la radio se escucha más música urbana y bueno mi pregunta es ¿ustedes cómo ven la importancia del pop en este momento en comparación con PTC con estos otros ritmos y también ¿cómo piensan que ha cambiado el pop dentro de estos 16 años de carrera? la verdad es que nosotros nos sentimos que haya competencia si no muy bien siempre pensamos en música y desde que empezó el regidor honestamente nos pareció una cosa muy novedosa y hasta de una u otra manera siempre nosotros como es música bailable le prestamos atención y como decía hace un ratito capaz no se note mucho porque nosotros no nos vamos a poner a hacer directamente el regidor porque no nos parece natural para nosotros pero sí que qué sé yo no sé perfecta es un reggae y habíamos hecho como un ritmo una mezcla medio con cumbia que también para mí toda esa música está como un poco muy clara chicas chicas es una canción clara que por ahí no sonó acá pero la hicimos hace un montón y tiene también ese beat ahora en este disco nuevo está no hay algunas cosas que nosotros metemos pero pensamos que el pop en verdad también se está nutriendo de eso cuando escuchamos algunos tracks de no sé de Justin Bieber él tiene ¿cuál es? el de es Spoo hay alguna hay algunas de las estrellas pop anglo que están tomando también eso y eso nos gusta y nosotros también tratamos de hacerlo cada tanto de meter ese ritmo pero siempre con la canción pop arriba y que es ¿cuál es la importancia que tiene? la importancia es la que le dé cada uno su corazón a mí la verdad que me gusta pop yo adelanto con el reggaetón y con el urbano y me pone muy feliz que a los artistas les vaya bien y lejos de sentir los competencias los siento los siento pares y pienso que nada que lo importante es que la música siempre sobrevive y lo que sí me parece muy fundamental es que es un ritmo que surgió de Latinoamérica y que se está expandiendo por todo el mundo y que bueno ahora hay hits mundiales cantados en español gracias entonces al género urbano es decir no tenemos por qué quejarnos no se investiga que no vamos a poner a hacer eso nosotros no tenemos por qué vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos fluye naturalmente pero 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 le encontramos inspirador claro es inspirador es una buena onda mejor qué sé yo después cada uno en su casa escuchará lo que lo que quiera o bueno elegirá el club que más le guste para ir a bailar por acá chicos mariana de la azteca les quiero quiero que me hablen un poquito más en el fondo del título de su disco fuerte será un regreso que si bien nunca han estado ausentes en la música pero aquí en México se ha tenido como un poquito qué le pasó a ti hasta allá ese regreso cuéntanos un poquito qué hicieron en todo ese tiempo que no vieron a nuestro país van a tener un poquito de título de su disco y de su actuelo porque están decidos así como bueno el título del álbum nos resulta muy importante tener el título del álbum porque no es algo tan fácil como parece siempre surgen las canciones surgen con la gana la forma de tocarla y a veces los títulos no tan rápido y no tan buenos y hacemos listas y eso y este título surgió rápido y estaba bueno y nos gustaba y queríamos y ya lo visualizábamos y un poco también tuvo que ver fue todo junto la estética esta y el título se fueron moldeando y después se llenó de canciones fue como que hicimos una caja y después le metimos cosas y el título tanto como la imagen fue desprendiendo diferentes sentidos a medida que lo íbamos analizando o que íbamos pensando formas de presentarlo o lo imaginábamos escrito con diferentes tipografías fuertes nos sentimos nosotros como banda como amigos tenemos no sé como detalles que nos vamos dando cuenta primero que hace 16 años que tocamos juntos y hace más que nos conocemos y jamás en la vida nos peleamos ni tuvimos ni una vez pero antes de la banda como Miranda nunca nos peleamos esta es mi declaración nunca nos llevamos muy bien este grupo y este proyecto nos ha durado más que cualquier otro vínculo que tenemos en la vida entonces empezamos a ponerle cada día más amor y lo cuidamos mucho entonces también sentimos que es nuestro fuerte que nos protege nos defiende ante el mundo acá ponemos todo el amor que tenemos la que más nos gusta hacer en la vida que es subirnos al escenario meternos en un estudio hacer música y cada día lo cuidamos más entonces se iban desprendiendo cada vez más sentido de la palabra fuerte la fortaleza que sentimos de la experiencia que adquirimos todos estos años que bueno no vinimos a México pero estuvimos tocando muchísimo y haciendo diversas cosas hicimos televisión hicimos películas no paramos de trabajar nunca y todo gracias a Miranda porque más allá de cada cosa que hagamos de los proyectos paralelos que tengamos siempre somos la chica de Miranda y el chico de Miranda entonces Miranda es algo muy fuerte para nosotros y nos estamos haciendo cargo hoy día con este disco después la otra parte de la pregunta era que estuvimos haciendo mientras tanto y bueno de todo tal vez una de las cosas más importantes que estuvimos haciendo fue participar como jurados en la voz en su edición de Argentina y eso hicimos nosotros estuvimos de jurados en ese como a todos les gustó después nos llamaron para el otro jurado más en otro más que se llamaba elegidos también en otro certamen de canto muy bueno con muy buenos artistas entre medio de todo eso Julián hizo algunas cosas de actuación yo escribí dos comedias musicales saqué un disco a dúo con el cantante de Virus Marcelo Moura saqué el disco de Meteoros saqué un disco de un proyecto electrónico que se llama Satelite 23 hice la música para la película mixta Pouerenbo que es una película con Natalia Oreiro un musical con Natalia Oreiro y que Natalia es la otra participación que tenemos en Fuerte Natalia Oreiro es una cantante superestar uruguaya y ella canta también en nuestro disco y qué más decimos bueno sacamos un disco Safari que es el único que nos dimos a presentar oficialmente pero vamos a decir por el corazón por el corazón 2019 y ese disco como salió en el momento en el que estábamos con mucha exposición televisiva tocamos mucho por nuestro país en lugares donde nunca habíamos sido en festivales de este estilo que te dice Alejandro folclórico que nunca habíamos sido decimos como un crossover de público dejamos de tocar tanto en discoteca o en festival de pop rock y tocamos más en lugares más populares entonces tocamos muchísimo en Argentina acá sí acá otra vez uno retomó un poco esta quisiera preguntarles si nos pudieran un poco contemplar como te va a otra vez la gente hoy y mañana del imperial y qué sorpresas eso que va a haber también igual en las fechas que van a ser el 7 de octubre y qué tanto va a cambiar independientemente que eso te va a cambiar la presentación de cada concepto de mi gana y ahorita que estás comentando un poco sobre la inclusión en el teatro musical ¿en algún momento empiezas a traer digamos en Latinoamérica algún musical inspirado en las canciones de mi gana? ok bueno lo que van a ver en el imperial depende de que tan temprano lleguen porque el lugar es bastante chiquito y está todo vendido y capaz que algunos no van a poder ver nada entonces vamos a ver cómo el otro día yo fui a bailar y el lugar es increíble pero cuando yo lo vi y vi el señor le dije ah bueno mierda vamos a tener que ser chiquitos acá por entrar vamos a tener que estar apretaditos pero entonces me parece que los shows del imperial básicamente el condimento único que van a tener es ese en verdad son de los shows que a mí más me gustan los shows pequeños los shows chicos donde tenés a la gente muy 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 cerca y se arma como una comunión instantánea desde la primera canción porque estás a pasito cada uno del otro y entonces va a tener para mí esa magia de esos shows que no hemos tenido tantos acá porque acá hemos tocado en hemos tocado en el Metropolitan en muchos festivales de radio en lugares mucho más grandes pero pero en salas así pequeñas que yo recuerde no hemos hecho concierto completo nuestro que no sea una intervención acústica o algo así así que me parece que lo de hoy va a ser como como pura pasión yo lo siento así vamos a tratar de que 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 el jolgorio y el griterío no pase por encima de la excitación y la excitación que nosotros mismos tengamos no pase por encima de de la música que hay que cuidarla también a veces porque muchas veces cuando estás en un lugar así chiquito estás como resacado y es toda una cosa medio fatal vamos a intentar cuidarlo pero no estamos tan seguros de lograrlo porque vamos a estar muy eufóricos de estar ahí porque es mucho más fácil sentirte parte de la audiencia cuando lo sos porque vamos a estar a nada estamos muy cerquita entonces yo creo que ese va a ser el condimento el condimento clave de esta noche va a ser como como muy 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 diferente y después lo que lo que van a ver en el Metropolitán bueno ahí va a ser bien distinto también porque justamente es un lugar que nos da la posibilidad de mostrar muchos más climas musicales en el show vamos a poder hacer un segmento acústico vamos a poder traer todo el show completo que cuando hablo de show completo me refiero a cambio de vestuario un par de bailarines ocasionales que nos acompañan una apuesta visual bien distinta y también seguramente algunos invitados que bueno que empezaremos a invitarles de ahora que tenemos va a haber casamiento ¿cómo? va a haber casamiento es decir el espacio nos da lugar como para recorrer muchas más muchas más sensaciones lo de hoy va a ser un show como más de discoteca si palo y a la bolsa va a ser larguito pero va a ser así como más energía más despedida de soltero claro despedida de soltero con la corbata toda acá pero entonces en el Metropolitán me parece que van a ser bien diferentes sobre todo es eso nos permite mostrar otro tipo de espectáculo que es el que usualmente hacemos que justamente no dejas para nada detrás de la pasión porque sí que nos apasionamos con eso también pero sí que llevamos un poco más de control y tenemos conciencia de que si bien hay gente adelante también hay gente muy atrás para la cual también tienes que cantarle y que si alguien te ve de cerca y estás como loco cantando por ahí resulta divertido el que te ve lejos solamente escucha y tienes que escucharlo lindo entonces nosotros en esos shows somos más conscientes de que tenemos que llegar a todo el mundo y para eso la concentración tiene que ser como un poquito más disciplinada ¿qué va a ser más público? musical ah, no, no, no vas a ser musical ah, bueno eso cuando seamos viejitos porque ya no podemos venir nosotros que va a ser nunca claro, no, no, no mientras podamos venir a cantar nosotros nuestras canciones no vamos a mandar a otro que las cante claro, no porque no, no, no eso, pero sí en verdad sí es algo de lo que estamos trabajando y nos gustaría sin duda que nos encantaría hacerlo de hecho bueno, a mí me gustó mucho ahora está de vuelta hoy no me puedo levantar yo la vi acá en México y también vino mamonía la vi en España pero bueno me gustó más la de Meccano pero cuando cuando la vi sí, no que no me gustó la otra por si ahí soy fanático de Abba o lo loco pero la verdad es que entre las dos me gustó más la de Meccano y entonces claro que me encantaría hacer algo así nos gustaría mucho pero suponemos que eso tiene que ser cuando el grupo no esté en actividad que es lo que ha pasado con esto porque si no entendemos que nada que tal vez ahí sí nos ocurre una competencia o quiero hablar de nosotros mismos desgrasados de actores que hacen de nosotros mismos bueno, sí pero por eso ya está en nuestro show claro no cambiaría nada entonces no, no es cuando nosotros ya no lo podamos hacer cuando ya estemos muy mayorcitos y no veamos y quiero que no repitas más esas cosas te quiero decir cuál es la que va a llegar yo sé que es algo duro pero vaya no, en serio mal que nos pese nos llega a todos chicos no, no, no en cuanto lo mencionas aparece la imagen y nadie quiere preguntar esta imagen la mención es más decir viejitos mayor fórmula a mí no ¿querés que nos peleemos acá en vivo en directo? sería toda una ahí sí generaríamos polémica por favor sí, porque en la del video no lo creo ojalá que sí también si nos peleamos van a decir chato por favor buenos días no tenía caro les quiero preguntar bueno, Ale tú has mencionado a Cachorro López que bueno pues ha sido el instituto es uno de los productores que mandan que ha sido en Latinoamérica en cuanto al propio y bueno cuando empezó Miranda Gustavo Cerati fue uno de los primeros que apoyó al proyecto obviamente pues creyó fielmente en su música y yo te quiero preguntar si hay una especie de no te llamaría yo responsabilidad pero quizás un compromiso de tu parte porque siempre se han envuelto en muchos proyectos tú has producido incluso a otros artistas de otros géneros de otros países has colaborado también con mucha gente de México y de otros países también y en ese sentido pues el hecho de jodearte con estos grandes y que haya un respeto como colegas y una camaradería representa para ti un compromiso como música no en verdad lo que representa para mí alimenta el compromiso que yo tenía yo estoy comprometido con la música desde el día que se me ocurrió hacer digamos estamos comprometidos con el escenario y con las grabaciones porque porque nos parece que porque es la música la que manda y esa es la música quien no tenemos que dar mal digamos nosotros estamos estamos trabajando gracias a la música que es es un ente que no se ve pero que está es como y entonces el compromiso es con la música que vengan estos estos artistazos a palmearnos la espalda y a felicitarnos y a y a proponernos trabajar juntos lo que lo que hace es es incrementar esa emoción y es un aliciente y es básicamente bueno eso me carga de energía y de pila pero pero no el compromiso para mí ya estaba de antes es decir no es que empezamos a tocar música porque si y Zerati dijo che son buenos en serio bueno vamos a hacerlo bien no 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 eso fue de siempre desde que empezamos nosotros siempre quisimos hacer lo mejor posible y cuando vienen toda esta gente que encima de que son grandiosos nosotros somos fans vos imaginate cuando nos enteramos que Gustavo Zerati tenía interés en nosotros y lo invitamos a cantar con nosotros y ensayábamos nosotros en un monoambiente así pequeño y él vino a ensayar ahí estábamos todos tocando y estábamos Gustavo Zerati cantando en el monoambiente nosotros nos mirábamos diciendo esto de verdad tipo no lo podíamos creer y bueno eso en verdad alimenta alimenta el compromiso y alimenta la gana de seguir haciéndolo pero siempre siempre nos lo tomamos muy en serio esas son son como nada como mimos como premios que que vas recibiendo y que sí claro y encima bueno te llenas de orgullo tenés que te estás llamando a tu familia y a todo el mundo para contar pero aparte no vino muy bien porque es un montón que pasó mira todavía todo se acuerda y nos vamos con la última pregunta por favor hola que tal yo te quería preguntar de los musicales ya sé que ahorita ustedes no lo sabían pero si en un futuro aquí en México les pidieran para traerlos aquí se denían los derechos y que nos platicas un poquito de los dos musicales vosotros de qué género es la música y todo sí son dos musicales el primero que escribí la canción se llamaba un día Nico se fue el libro de Eduardo Bazán y la dirección y la coreografía de Ricky Pasco y es la historia de un amor o en verdad de una separación que en verdad es la historia de vivísimo Osvaldo que tuvo un novio en Rosario provincia de Santa Fe en Argentina y que el novio un día lo abandonó y entonces Osvaldo para tratar de recuperarlo escribió un libro se lo llevó no sirvió de nada pero al menos el libro después se editó se vendió muy bien y adaptamos ese libro para hacer el musical la música de esa comedia podría ser un pop medio 70 entre Gris y el Club del Clan no sé cuál es el Palito Ortega bueno va medio por ahí es como bastante cachondo y después el otro que hice es un tema bastante más local y cosas tal vez acá sí lo puedan ver el otro es Gilla se llama Gilla en musical y es la vida de Gilla Murano que fue una señora que asesinó a sus amigas invitándolas a tomar el té en el momento de la plata dulce en Argentina cuando vos ponías plata en el banco y te daba un montón de interés había mucha gente que entendía de eso y lo aprovechaba y había otras que no tanto entonces Gilla lo que hacía le pedía las platas le decía yo me encaro yo voy al banco y le pedía plata a sus amigas la llevaba ganaba interés y se los devolvía pero con el tiempo se fue un golosina y se la fue gastando toda y de repente no le podía devolver la plata y las amigas le empezaron a reclamar entonces Gilla lo que hizo fue invitarlas a su casa a tomar el té y puso veneno en el té y las mató a las tres ella nunca dijo nunca dijo de hecho ahora está viva pero yo creo que está internada quedó una cosa muy rara con ella y ella nunca se hizo cargo de que las había asesinado pero si obviamente lo hizo bueno escribimos un musical sobre eso así somos y bueno son esos los dos que ojalá los quieran ver acá bueno no más por ahí ya lo saben pero miradme en vivo son nuestras redes sociales si hacerles favor visitarlas cada vez que hablan de nosotros nos vendría muy bien y ahí también se enteran de todo lo que quieren saber acerca de los cielos y todo y bueno muchas gracias por haber venido gracias vamos con la última ronda de fotografía por favor para estar a la mesa chicos al frente al frente por favor gracias un beso al frente por favor muchas gracias 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 chicos gracias gracias mira los labios sí ¡Gracias!